¿Qué ha de brototre y conmigo? ¿Cómo les está calando? Tiene el negocio de grande La señora está arribando Ahí me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publiquen mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quedarme Mientras me muero de risa Síganme dando más pa' más Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las cartas La saliva está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Los ovarios Los ovarios Los traigo entre regados Porque me arrastran por el suelo Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién será jefa Si nadie les hace caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo abandonado Son de un pueblo abandonado Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestial gal Si saben que van a hallarme Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Hablábamos hasta el aire Sigan moviendo las cartas La saliva está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquen lista que se encuentren